¡Pelota para Quintero! ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! Todo parece indicar que Martínez Cuarta está a punto de dejar River. El defensor de 24 años espera que los dirigentes acepten la oferta de Celta de Vigo de 5.5 millones de euros por el 50% del pase. El chino entiende que llegó su momento para pegar el salto a Europa, y el club necesita dinero. Aunque desde River, por ahora consideran que 5.5 millones de dólares por el 50% es insuficiente, ya que de esa cifra en bruto, al club le quedaría un poco más de 4 millones de euros limpio. Sobre esto, Gustavo Goñi, el representante del jugador, cuenta que les quiere hacer entender a los dirigentes de River que quedarse con un porcentaje de Martínez Cuarta es muy favorable, ya que la operación solo es por la mitad de la ficha, y el millonario aún conservaría un 35% del pase. Sumado a esto, Goñi resalta que ni siquiera pasó por su cabeza irse libre del club, pese a que varios equipos contemplaron esta posibilidad, ya que el contrato finaliza en junio de 2021. De esta manera, el agente y el jugador esperan la misma buena predisposición de parte del club para cerrar su venta a Europa. Según medios brasileños, Lucas Prato fue ofrecido a Palmeiras, equipo que también forma parte de la Libertadores. Según informó el reconocido periodista Sandro Barbosa, hasta habría una negociación en marcha entre el River y el conjunto paulista. Cabe destacar que el mes pasado Atlético Mineiro ya había hecho una oferta formal por el delantero, que el River rechazó por insuficiente. Por otra parte, Gustavo Goñi, también representante del delantero, sostuvo en las últimas horas que el más grande no se encuentra al día hace varios meses con el Oso, en el marco de un atraso de algunos pagos del club con el plantel profesional. River se entrenó con vistas al reinicio de la Copa Libertadores ante San Pablo, el jueves a las 19 en el Morumbí por el Grupo 10, y Marcelo Gallardo tuvo que tomar nuevas precauciones sanitarias luego de que Milton Casco diera positivo de coronavirus. Pese a que el viernes, el DT había hecho un ensayo 10 contra 10 sin arqueros, Casco participó de dicho ejercicio y se encendieron las alarmas. Sin embargo, hasta el momento no hubo ningún futbolista que presente síntomas, y este domingo River volvió a las prácticas con grupos de 5 y 6 jugadores, a la espera de nuevos hisopados que tendrán que realizarse a todo el plantel antes de viajar a Brasil. El ex-River Facundo Medina, recientemente transferido al Lens de Francia, convirtió un golazo de chilena en el triunfo 3-2 de ese equipo ante el Oriente, por la segunda fecha de la liga francesa. Mientras que Lucas Salario volvió a ser titular en el Bayer Leverkusen, en la primera ronda de la Copa de Alemania. Allí, el Pipa marcó uno de los 7 goles de ese equipo en la victoria ante el Eintracht Nordeste. Palacios, entre los 70 minutos del segundo tiempo. ¡Gracias!